Ismejú, 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 Ismejú al chamay de tagelare, Ismejú Sobal Salón, la porción de la semana se llama Metzora El que estaba como Metzora era la persona a la cual se rellenaba como una piel de manchas grandes, leprago por el estilo También en las casas y en las vestimentas En la tradición judía se dice que ese nombre, Metzora, por una historia vinculada a Miriam Que habló mal de su cuñada y se puso blanco de la lepra Estaba asociada a lo que acá ven en hebreo Metzora En el Talmud dice que es porque el Motsishemra es como un poquito de palabras Metzora es este que tiene esta afección dermatológica Y Motsishemra es el que encuentra en el otro algo malo, el que habla mal de nosotros Entonces lo asociaron a esta idea Sin embargo yo propongo algo más fácil, no inventar tantas palabras Ver en la palabra Metzora, acá de vuelta Es como esta, poner la doble R Motsor, Ra ¿Qué es un Motsor? En hebreo Motsor es un sitio Cuando uno sitia a una ciudad, la rodea en la isla Y Ra es malo ¿Por qué me gusta más Metzora en este sentido de un Motsor, Ra, de un mal sitio? En el sentido de que cuando alguien empieza a hablar mal de otras personas A la larga lo que termina siendo es aislarse Porque nadie quiere estar con una persona que habla mal del otro todo el tiempo Con lo cual lo que hay que hacer es en última instancia hacer que la persona que habló mal Esté un poquito en cuarentena, sitiado Para que después vuelva al campamento como solía hacerse en la época de la Torah Cuando el Coen, el sacerdote hacía todo un procedimiento de vuelta De aquellos que habían sido afectados con Motsorá Con Sará, mejor dicho Con esta semilepra que ocurre nuestra para allá Todo lo cual para que aprendamos a que Bajemos nuestro nivel de hablar mal del otro Y cuando lo hagamos, lamentablemente que a veces hacemos Bueno, nos hagamos cargo Quedamos perdón, nos aislemos un ratito Pero volvamos siempre Hasta luego